¿Qué opinión tiene de ese partido? ¿Qué te deja la lectura del partido hoy? Triste, no hemos obtenido los resultados que hemos querido. ¿Faltó más mano dura tal vez? No sé, seguro, no sé. Natalia, si tú hubieras entrenado en la selección de fútbol, ¿qué les hubieras dicho? Bueno, definitivamente se puede ser un buen resultado, estamos bastante fastidiados, pero quisiéramos que tengamos la misma suerte que en el gole. ¿Qué recomendación para estos jugadores? Trabajar más, entrenar más a conciencia. Natalia, para revertir esta situación, ¿qué se debe hacer? Trabajar más, trabajar más y con seriedad. ¿Crees que Uruguay fue mejor que Perú? Aprovechó los momentos, creo yo. Aprovechó las oportunidades y el árbitro es un desastre. Sí, creo que otra vez nos robaron. Es un hijo de puta.